Y no me vuelvas a decir No, no soy tuyo ni de nadie No soy solo de mi Y no me vuelvas a decir Ya tu lo sabes Que yo no soy ni un poquito pa' ti Y no me vuelvas a decir No, no soy tuyo ni de nadie No soy solo de mi Y no me vuelvas a decir Bebé, bebé Ya tu lo sabes Que yo no soy ni un poquito pa' ti No, no soy tuyo ni de nadie Y no me vuelvas a decir Bebé Ya tu lo sabes Que yo no soy ni un poquito pa' ti No me vuelvas a decir Bebé No, no soy tuyo ni de nadie No, no soy tuyo ni de nadie No, no soy tuyo ni de nadie Y no me vuelvas a decir Bebé No, 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 no lo sabes No, no, no soy tuyo ni de nadie No, no soy ni un poquito pa' ti Oye, ayúdame, ¿cómo dice? A ti nadie te llamó a arrancar pa'l carajo Porque no se traje sudao y es pata abajo Eres vacilada, ¿entendés que un atajo? Son tu necesitario No, no, no me trago Y a tu cara de boca, bebé Alerona pa' aprender Bebé, ¿de qué cojones sos ayer? Soy intento confeder Me vio con otro y se murió Y me mami, ¿qué te dio a muerte? No, 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 no Son tíos, lleno, 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 lleno Que yo no soy ni un perreo No, 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 no No, 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 no Que yo no soy ni un perreo No, 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 no Son madre de que veo, pero No, 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 no Te están los bonitos Ayúdame, 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 ayúdame ¡Qué buenas cosas! ¡Qué buenas cosas! ¡Cuánto, eh! oye y yo soy boricola y yo soy boricola y yo soy boricola y y el premio y 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